Con la invitación, aprovecho para saludar a todos los visitantes de este querido Poncho que se han dado cita a esta fiesta tan importante para nosotros los catamarqueños. En un año 2012 que, a mi entender, se han producido hechos históricos y culturales muy importantes para nuestra provincia, hace un mes prácticamente tuvimos la posibilidad de los catamarqueños de reivindicar a nuestro caudillo federal, tal vez el caudillo más importante de esta región como lo fue Felipe Varela, un hombre nuestro, un hombre que expresó y que luchó por los generales nuestros y que tuvo la posibilidad de que sea ascendido al encargo de general de la Nación, dos mortes de manos de la Presidenta de la Nación y hace pocos días tener la oportunidad de que Catamarca sea declarada por una ley de la Nación, por el Congreso de la Nación Argentina como la capital nacional del Poncho, lo cual nos pone en un lugar tan importante en la cultura siendo que es tal vez la prenda tradicional más importante del país y que Catamarca tenga esa posibilidad a partir del esfuerzo de muchas generaciones de catamarqueños que han defendido esta fiesta del Poncho que se ha convertido en la fiesta más importante de la Argentina, tal vez en el invierno y que también las tejedoras, los poetas, los cantores, todos fueron construyendo esa identidad que nos permitió que el Congreso de la Nación, donde están representados todos y cada una de las provincias y muchas que también les gustaría rogarse el derecho de ser la capital del Poncho terminaron votando y afirmando que Catamarca tiene que ser esa capital lo cual para nosotros no es más que un orgullo y decir que este 2012 vino para los catamarqueños con mucha fuerza.